¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero hablaros sobre cómo se plantea la fertilidad a partir de los 40 años, bien sea con tratamientos de reproducción o mediante intentar un embarazo hospital. En realidad cada vez hay más mujeres que no han cumplido su deseo reproductivo antes de los 40 años y se enfrentan a intentar un embarazo en estas edades. Si vemos la edad media de maternidad en España, vemos cómo en los últimos 15 años, 16 años, ha pasado de ser de 30 años a 32 años. Esto puede parecer una diferencia menor, pero de hecho se observa un incremento significativo de mujeres mayores de 40 años. Y esto lo sabemos porque las mujeres que acuden a tratamientos de reproducción asistida en España han pasado de ser mayores de 40 años han pasado de ser un 10% en el año 2000 a ser un 22% en el año 2016. Si comparamos esto con las pacientes que acuden a nuestra consulta de URH de la ciudad del Real, veréis cómo la proporción de mujeres de 40 o más años haciendo fecundación in vitro con nosotros, han pasado de ser un 13% a ser un 44%. Es decir, el número de pacientes se ha más que triplicado. Esto lo que quiere decir es que para nosotras es un problema real, no solamente para las pacientes, sino que de verdad tenemos que personalizar y encontrar maneras de conseguir embarazo para estas mujeres. ¿Cómo es la fertilidad a partir de los 40 años? La natural, la espontánea. Bueno, pues la fertilidad lamentablemente está muy reducida a partir de los 40 años. Si veis esta tabla, veis cómo a los veintitantos años la probabilidad mensual de embarazo, la espontánea, ronda el 25%. Y se va disminuyendo paulatinamente y a partir de los 40 años en adelante está por debajo del 10%. ¿Vale? Ya muy disminuida a los 44, 46 años, un 3, un 4% mensual. ¿Vale? Entonces, esto es con lo que nos encontramos independientemente del estilo de vida que hemos llevado, independientemente de que haya cualquier otra patología. Esta es la fertilidad simplemente por edad, sin patologías. ¿Por qué se produce esta disminución de la fertilidad? Pues básicamente porque hay una disminución de la reserva ovárica. ¿Vale? Las mujeres nacemos con un número determinado de óvulos que vienen a través de nuestras madres, por herencia, y lo único que hacemos es gastarlo desde el día que nacemos. Cuando llegamos a la adolescencia nos quedan entre 300 y 400 mil óvulos y a partir de ahí vamos gastando aproximadamente mil óvulos cada mes hasta que llegamos a los 45, 55 años donde ya los óvulos se agotan y llegan a menopausia. ¿Vale? Entonces, realmente las células están en nuestro cuerpo todo ese tiempo sin reproducirse. Los óvulos están exactamente igual. Y eso quiere decir que disminuye su calidad. Disminuye su calidad entendiéndolo como que aumenta su fragilidad. Aumenta su fragilidad y eso da lugar a menos embarazos, más abortos y mayor riesgo de alteraciones genéticas. Fundamentalmente porque el óvulo no responde bien a las hormonas, no consigue ser fecundado de una manera correcta por el espermatozoide y a la hora de hacer todo el protocolo de división celular y de cromosomas muchas veces lo hace con defectos. A esto se le suma que a partir de los 40 años hay un aumento de riesgos durante el embarazo. La hipertensión, diabetes gestacional, la prematuridad, la cesárea y lamentablemente también la muerte afecta. ¿Vale? Algunas de estas son más controlables por los clínicos y otras menos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo conseguir un embarazo cuando ha cumplido 40 años? Bueno, pues para nosotras sería muy interesante que las mujeres que se plantean el embarazo hagan para empezar un estudio de su reserva ovárica. Y esto se puede hacer o bien con un ginecólogo general o con un especialista de reproducción asistida. Se puede hacer a través de un análisis de sangre de la hormona antimuleriana, cuyos valores normales son de 1,2 a 4,9, o se puede hacer con una ecografía basal, que quiere decir una ecografía al principio del ciclo menstrual, donde se hace un recuento de folículos centrales. Los folículos centrales son pequeños sacos de líquido que están en los ovarios todos los meses, aparecen más o menos, los ovarios reclutan de 10 a 20. De estos 10 o 20 óvulos que crecen en estos folículos, uno de ellos va a ser el que ovule y los demás desaparecerán. Y al mes siguiente vuelven a aparecer otros 10 o 20. Cuando hay un número menor de 10, hablaríamos de una baja reserva. A partir de este momento, la mujer, conociendo su reserva ovárica, podría hacer una planificación de cómo conseguir su embarazo. Si tiene una reserva de ovocitos normal, por bien tener una hormona antimuleriana o un recuento de folículos centrales normal, podría intentar embarazo durante tres o seis meses. Y si tiene una reserva baja de ovocitos, podría intentar embarazo un máximo de tres meses. Esta sería un poco nuestra recomendación. Evidentemente hay quien conseguir el embarazo y quienes no lo consigan, en principio les recomendaríamos recurrir a una técnica de reproducción asistida. Si la mujer tiene 42 o menos años, podría plantearse hacer una fecundación in vitro, evidentemente también dependiendo de su reserva ovárica. Si tiene 42 años y una reserva normal, la fecundación in vitro tiene más posibilidades de funcionar que si tiene una reserva baja. Si tiene 43 o más años, normalmente recomendaríamos ir directamente a ovodonación. Ahora os voy a explicar por qué. De la misma manera, las que no hayan conseguido embarazo mediante fecundación in vitro, podrían recurrir a la ovodonación. En definitiva, quien busca embarazo de forma espontánea, teniendo entre 40 y 49 años, puede encontrarse en una situación en la que su probabilidad de embarazo en el primer mes sea del 2 al 8% y al cabo de 3 o 6 meses va a rondar entre el 5 y el 15%. Quienes no lo consigan así, pasan a la fecundación in vitro. En la fecundación in vitro hay algunos pasos que probablemente os suenen ya. Lo primero que hay que hacer es estimular los ovarios. Una vez estimulados, se extraen los óvulos por medio de una punción de los folículos, mediante una ecografía. Se inseminan los óvulos que se hayan recuperado con los espermatozoides de la pareja. Al día siguiente, más o menos a las 20 horas, se confirma que haya embriones, que haya fecundación y estos embriones se dejan durante 3 o 5 días para ser uno o dos de ellos transferidos al interior de la mujer. Y al cabo de 10 o 12 días, se ha desistido embarazada. ¿Cómo funciona la fecundación in vitro cuando la mujer es igual o mayor de 40 años? Bueno, pues hay ciertas características especiales que hay que tener en cuenta. Para empezar, no todas las mujeres van a responder a la estimulación. Hay un 7% de ellas en nuestros datos, que no responden. Normalmente, estamos haciendo un ciclo de fecundación in vitro en mujeres con una reserva de bocitos baja o razonable, donde pensamos que puede haber respuesta. Y a pesar de ello, hay un 7% de mujeres que no responden independientemente del protocolo y de la dosis de medicación que le demos. Hay que contar también con que, incluso habiendo respondido a la estimulación, al hacer la opusión, hay un 7% de mujeres donde no van a salir bocitos. Sencillamente, los óvulos en los ovarios no responden a la medicación y no consiguen madurar correctamente. Hay, además, un 2% de las mujeres que, habiendo conseguido obocitos, no tienen obocitos maduros. Y si los obocitos no son maduros, no pueden ser fecundados por el espermatozoide. Además de esto, siendo maduros, hay un 11% de las parejas donde no hay fecundación, es decir, no se consiguen embriones. Evidentemente, en esta fase interviene tanto el óvulo como el espermatozoide. Y hay que tener en cuenta que las mujeres de 40 o más años muchas veces vienen acompañadas de parejas que tienen a su vez 45 o más años, donde también sabemos que la fertilidad del balón está disminuida. Y en cuanto a transferencia embrionaria, hay un 3% de mujeres que no tienen embriones evolutivos y, por lo tanto, no podemos hacer la transferencia de ningún embrionario. En conjunto, de estas mujeres, un 70% de ellas llegan a transferencia embrionaria. Estas son las que verdaderamente tienen probabilidad de embarazo. Cuando miramos la probabilidad de embarazo con fecundación in vitro en mujeres de 40 o más años, podemos mirar las estadísticas nacionales que vienen representadas por los datos de la Sociedad Española de Fertilidad. El último registro es del año 2005, donde participaron de forma obligatoria todas las unidades de reproducción de España y, por lo tanto, estos datos son fiables, solo se consiguió un 12% de embarazo por ciclo comenzado. De esto, lamentablemente, hay que tener en cuenta que cerca del 40% de las mujeres de 40 o más años van a abortar. Y eso quiere decir que por ciclo comenzado la tasa de parto va a rondar el 6%. Es decir, no son buenas estadísticas. En nuestra propia unidad de reproducción, en los últimos 5 años, tenemos una tasa de embarazo algo superior, pero muy parecida, con una probabilidad de embarazo por ciclo comenzado del 15% y una probabilidad de parto por ciclo del 8%. Pero estamos hablando del conjunto de mujeres de 40 o más años y, evidentemente, en este grupo de edad, la fertilidad es muy diferente, como veíamos inicialmente. Lo que esto quiere decir, bueno, es que en la mayoría de nuestros pacientes estamos tratando a mujeres de 40, 41 y 42 años y es algo más residual las mujeres de 43 a 45 años que insisten en hacer un ciclo de fecundación in vitro a sabiendas de que su pronóstico es mal. Cuando vemos las tasas de embarazo por ciclo comenzado, vemos que comparándolo con lo que es la tasa de embarazo natural por ciclo, que sería de un 8 y va disminuyendo, vemos como en mujeres de 40 y 41 años la fecundación in vitro sí ayuda a conseguir embarazos. Es decir, aumentamos la probabilidad natural de conseguir un embarazo entre un 2 y 3 veces. O sea que la fecundación in vitro en estas mujeres claramente mejora su situación. Diferente es la situación de mujeres mayores de 42 años, tanto de 42 como de 43 o más, donde la diferencia entre la probabilidad de embarazo con fecundación in vitro y la natural es menos llamativo. Si tenemos en cuenta aquellas mujeres, ese 70% de mujeres que sí llega a transferencia embrionaria, las que tendrían buen pronóstico de este grupo de edad, vemos que de hecho en mujeres de 40 y 41 años, conseguimos unas tasas de embarazo por transferencia embrionaria cercanas al 30%. Es decir, una de cada tres mujeres va a conseguir un embarazo. Y esa cifra empieza a ser algo mejor. Sin embargo, en las mujeres de 42 años o más, incluso la tasa de embarazo por transferencia embrionaria, es decir, incluso llegando a transferencia, su probabilidad de embarazo está bastante reducida. En global, la fecundación in vitro, igual que cuando uno intenta un embarazo natural, se suele repetir. Y en aquellas parejas que tienen buen pronóstico, les recomendaremos repetir el ciclo. A sabiendas que en un primer ciclo tendrán un 30% de probabilidad de embarazo, al cabo de dos intentos, su probabilidad de embarazo acumulada será de 45%, y al cabo de tres intentos, cerca del 56%, o sea, casi la mitad de las parejas habrán conseguido embarazo. Estas cifras, de nuevo, nos parecen razonables, sobre todo para mujeres de 40 y 41 años. ¿Qué sucede con la abodonación? De nuevo, os cuento por encima las fases, hay que hacer una preparación del endometrio, de la mujer receptora, hay que extraer los óvulos de la donante e inseminarlos con los espermatozoides de la pareja, hay que confirmar la fecundación al cabo de las 20 horas y hay que transferir los embriones normalmente en fase de blastocisto, es decir, cinco días después de haber sido fecundadas. En mujeres mayores de 40 años también hay algunas características, encontramos que hasta en un 7% de ellas no conseguimos una buena preparación endometrial sincrónica con la estimulación del adorante, y lo que esto quiere decir es que los embriones que se consigan en el tratamiento serán congelados y transferidos en un ciclo posteriormente, ¿vale? Pero no son ciclos perdidos. A pesar de que puede haber un factor masculino dependiendo de la edad, los óvulos de donantes muchas veces son capaces de reparar ese daño masculino y eso lo que quiere decir es que solamente nos encontramos con un 1% de casos donde no conseguimos embriones. Y de nuevo, es también bastante residual el porcentaje de pacientes de parejas donde no hay embriones evolutivos para transferir, solamente un 3%. Y lo que esto quiere decir es que la gran mayoría de las pacientes, es decir, un 96% llega a tener una transferencia embrionaria, bien sea en fresco o en diferido si no tienen bien preparado de la edad. En cuanto a las tasas de embarazo por ciclo comenzado y de parto por ciclo comenzado, veremos que en el conjunto de España se consigue un 45% de tasa de embarazo por ciclo, que disminuye a un 31% de parto, lamentablemente porque sigue habiendo abortos, ¿vale? A pesar de que el óvulo proceda de una donante y que el riesgo de aborto sea menor, en realidad ese riesgo ronda el 15-20%. Las cifras en nuestra unidad de reproducción son de un 60% de tasa de embarazo que queda reducido a un 45% de tasa de parto por ciclo comenzado. La edad de las pacientes que vienen a tratamiento para o donación, en este caso las mujeres de 40 a 42 años son minoría, mientras que las de 43 a 49 años son mayoría. ¿Y qué sucede con los resultados? ¿Qué sucede con los embarazos? Pues que la edad no importa. De repente, vemos como la tasa de embarazo por ciclo en dos grupos de edad, que os pongo aquí, de 40 a los 44 años y de los 45 a los 49, es idéntica, es un 60% por ciclo comenzado. Y en aquellas que consiguen embriones para transferir en fresco, vemos que la tasa de embarazo por transfer ronda el 70-75%. Por lo tanto, con la abodonación podemos esperar una probabilidad de embarazo por ciclo comenzado de, no, perdón, por transferencia del 70%, al cabo de dos intentos, el 93% de las parejas habrán conseguido embarazo, y al cabo de tres intentos, el 96% de las mujeres habrán conseguido embarazo. En conclusión, embarazarse cuando una mujer tiene 40 o más años es posible, pero es muy importante no perder el tiempo. Sería importante que cuando las mujeres se plantean embarazo de forma inmediata hagan un estudio de su reserva ovárica, mediante análisis o ecografía, que es algo muy sencillo, y tienen que ser conscientes de hacer un plan sincero con ellas mismas y con su pareja, sabiendo que la tasa de embarazo acumulada al cabo de tres o seis meses de forma espontánea será del 5 al 15%, con la fecundación in vitro, cerca de la mitad de ellas conseguirán embarazo, y con la abodonación, prácticamente la totalidad de ellas conseguirán embarazo. Muchas gracias.